Donde está la guerra terrible contra las huestes del mal es tu pueblo. Y nosotros somos soldados tuyos hasta la eternidad. No seremos jamás ni un paso atrás, sino que todo lo que sea en dirección a la victoria contigo. Por eso se llama que estamos en guerra espiritual. Bendice tu pueblo, Señor amado, el que no tiene para ofrendar, y al que tiene, Señor, toca su corazón para que dé abundantemente, y sea multiplicada en la obra del reino de Dios, ya que tu venida, Señor, está de repente. Ayúdanos a echar, Señor amado, todo atrás, como dijo el apóstol, y prosigo en blanco, la soberana vocación del que me llamó, me marcó en ese yo para vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu ofrenda, multiplícala para la gloria de tu nombre. Amén.